Usted sabe que este señor está siendo acusado de acceso carnal violento hacia una menor de edad, de igual forma está siendo acusado de, por cierto, el avioncito, ese avioncito que usted está viendo ahí, ese avioncito que usted está viendo ahí, con esa menor de edad que usted está viendo ahí, que por eso es que él está siendo acusado, el teletubi este. Bueno, es este avioncito, mira, este avioncito, este avioncito, este, que es tuyo, que es mío, que es de los profesores, que es de los médicos, que es de los enfermeros, que es de los pensionados, que es de cualquier gremio que está trabajando, que en este momento no tiene ni siquiera cómo llegar a su casa, de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Bueno, ese avión nos pertenece a toditos nosotros, ese avión nos pertenece a todos los venezolanos, porque PDVSA es nuestra, PDVSA no es de Maduro, ni de Cilia, ni de ninguno de esos, PDVSA es de todos los venezolanos, ¿no es? Y ellos no lo dicen, pues. Bueno, este señor, dijo, hizo una amenaza, que si lo llegan a meter preso, el pueblo que lo sigue a él, poca gente que no tenemos ni idea de por qué, van a salir a tomar las calles de Bolivia. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, ojalá. Yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir una cosa, apoyar un movimiento político, eso es muy personal, porque a usted le puede gustar un movimiento de izquierda, o un movimiento de derecha, o el comunismo, el socialismo, lo que usted quiera, eso sí es muy personal. Y tú puedes generar algún tipo de debate y tener una convicción ideológica y política de cómo tú quieres llevar tu vida, pero apoyar a una persona que está siendo vinculado, acusado, con pruebas irrefutables directamente sobre acceso carnal violento a menores de edad, tratas de menores de edad, compras y ventas, porque eso es lo que es una trata, a menores de edad, eso va mucho más allá de un tema político. Si usted apoya una cosa de esas, usted tiene que revisarse. Este no puede ser tu líder político, este no puede ser un, y mucho más allá de que sea de derecha, de izquierda, del centro, para abajo, para adentro, esto no puede ser un líder político, no puede ser un líder político, para nada. Y personas que apoyen esta sinvergüenzura, no vale. Usted no tiene perdón de Dios, no hay perdón de Dios, como esta señora. Vuelve otra vez, mire, hay personas que nosotros no conocemos, pero nos caen mal, de entrada, y eso pasa mucho entre los latinos. No conocemos a la persona, nunca hemos tenido el trato, pero de antemano te cae así como mal, como que uy, no. Esta señora me genera a mí eso, yo no la conozco, y seguramente no la conoceré, pero esta señora cae mal, vale. Es pesada como un atol, vale. Parece un kilo de plomo, ¿verdad? Uy, cae pero pesadito, o sea, no hay necesidad de ese amigo. No, 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 no. Vuelve otra vez esta señora a quejarse. Y adivinen por qué. Ah, bueno. Porque los Estados Unidos de Norteamérica tienen una política de combatir el narcotráfico. ¿Y cómo es, pues? Y esta señora se puso brava porque los Estados Unidos de Norteamérica, resguardando su frontera, está atacando a los carteles mexicanos. ¿Y la señora se puso brava? ¿Estos son hijos tuyos o qué? ¿Te pagaron la campaña o qué? No, no, escuche esto, chico, no, chico, estás sinvergüenza, vale. Y comentábamos que hay una frase que dice el fin no justifica a los medios. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no sólo es el fin. Entonces, yo creo que es parte de lo que estamos planteando. No es la detención per se, sino cómo se hizo. Y en la relación bilateral y en general en nuestro país, sin tomar en cuenta particularmente esto, yo creo que nadie, bueno, sí, algunos mediofachos dicen que el fin justifica a los medios. Y no lo digo por el embajador, porque lo respeto, pero digo en términos de la frase. Entonces, yo creo que todos, y para eso se han creado instituciones, una constitución, los medios son tan importantes como el fin. Entonces, el fin no justifica a los medios. Gracias, presidente. Esto tiene que ser así. Buenas tardes, caballero, disculpe. Le habla la autoridad. ¿Tiene usted, por favor, la amabilidad de bajar esa arma en la cual usted me está apuntando y además se le ve en sus ojos y me permite decirlo con bastante agresividad y quizás tenga usted la presunción de dispararme? ¿Sería usted, por favor, tan amable de bajar el arma de fuego en la cual usted está poniendo mi vida en peligro? Muchísimas gracias. Puede decirle a los otros 60 que tienes detrás de ti que, por favor, también baje sus armas de fuego. Esto es, por favor, encarecidamente se lo pido yo, viéndonos nosotros resguardándole su derecho y en vista de que tenemos que trabajar en base a los derechos, tus derechos humanos. Entonces, por favor, usted puede bajar el arma de fuego en la cual usted me está apuntando. Muchísimas gracias, señor narcotraficante. Señor narcotraficante, ¿sería usted, por favor, tan amable de dejar en libertad a esa niña que usted tiene ahí retenida, reprimida? Además que le recuerdo que sus familiares también la necesitan. ¿Puede usted, por favor, dejarla en libertad? Se lo pido. Gracias, señor delincuente. ¿Sería usted, por favor, capaz de dejar de mandar tanto narcótico por nuestras fronteras en vista que nos está causando un problema de salud público que ya es inalcanzable e inaguantable? ¿Sería usted, por favor, tan amable de hacer eso? Se lo pedimos, por favorcito. Gracias, señor delincuente. Ahora, por último, y discúlpeme que se lo diga, ¿Se puede usted voltear, poner las manos atrás y arrodillarse, que necesito poner en las esposas? Señor, discúlpeme, usted sabe que yo lo voy a meter preso, pero no se me ponga bravito, no se me ponga bravito, es que es mi trabajo y así lo tengo que hacer. Gracias, señor delincuente. Gracias. Le pido, por favor, le pido, por favor, no mate a más nadie, ni secuestre a más nadie, ni use más mula, por favor. En vista de que, como la presidenta dice que el fin no justifica los medios, no se trata del hecho de la detención como tal, sino cómo se hizo la detención. Porque como nosotros estamos tratando con los niñitos cantores de la iglesia María Bautista, entonces nosotros tenemos que tratarte de esa forma, porque usted no es un delincuente, no. Usted es una persona que tiene derechos y yo se lo estoy respetando. Gracias, amiguito, por bajar la pistola, que por cierto, casi me disparas, y si disparaste, fue aquí al ladito, casi me diste, y mi esposa queda viuda, y mis hijos huérfanos. Gracias, señor delincuente. Es para mí todo un placer haber tratado con usted. Gracias. Bueno, ¿esa tipa se está comiendo qué vale? No, chico, pero ¿qué clase de tamal le están dando a esta señora? ¿Qué clase de taco te están preparando a ti? No, esta se pasó, esta se pasó, esta se pasó. Hay personas, hay personas que uno, sin conocerla, te caen mal. Por ejemplo, ella. Bueno, pues ya se volvió loca, ¿vale? Ese es el tema de cómo los, no se trata de que lo metas a peso. Y lo que le costó decir, lo que le costó decir a esta señora, que era un narcotraficante, casi que lo llama el señor honorable, y su nombre, Chapo Guzmán. El honorable Chapo Guzmán, por favor, tiene, hace acto de presencia el honorable personal que nos honra con su presencia, el señor Chapo Guzmán y sus amigos. Pase adelante, porque como México es suya, pase adelante. Mira, ¿esta señora le tiene que tener un secreto a esa gente? No puede ser, ¿vale? Que tú seas tan blandengue. No, está bien que tú estés a favor de los derechos humanos y todo eso está bien. Eso tú y tú come flor. Pero como tú te vas a parar a decir que, ay, es que lo que pasa es que a mí no me gustó como los metieron presos. Bueno, te pasa a ti, vale, que volviste loca, chica. Y tú crees que cuando esta gente está robando, pide permiso. Por favor. Ahora vamos atrás. Buenas tardes. Buenas tardes, caballeros. Disculpe la molestia. Me presento. Yo pertenezco al cartel de Jalisco Nueva Generación. Como usted puede ver, mi arma de fuego y mi investidumbre tal cual lo dice. Quiero decirle que en este momento usted tiene que despojarse de sus pertenencias. ¿Sí? Claro, como usted lo está viendo. Además, como usted lo veo, yo creo que usted puede quizás pasarme unos kilos de Coca-Cola hacia la frontera. Por ende, me veo en la obligación de privarte de tu libertad. Pero tranquilo que te vamos a dar tres comidas. Sí, cierto, en un cuarto oscuro. Pero te vamos a dar tus tres comidas. Le garantizamos que solamente pueda ser víctima de acceso carnal violento. No por todos. Por algunos nada más. ¿Oye? ¿Cuál es tu nacionalidad venezolana? Ah, qué bueno. Si es venezolano, sepa que vamos a llamar a sus familiares para pedir rescate por usted. Sí, no se preocupe. No vamos a pedir tanto porque sabemos que en Venezuela no hay suficiente dinero ni posibilidad de acceso para que paguen por tu libertad. Pero como ustedes saben, y lo estoy haciendo con muy buena fe, porque pertenezco al maravilloso cartel, entonces usted sepa que en este momento usted está siendo custodiado, o secuestrado, mejor dicho, por nuestras autoridades. Gracias. Firma y tal. Se volvió loca, ole. Esta señora se volvió loca, vale. Se le fue, esta señora se le, mire, se achicharró. Esta señora se achicharró. Mire, no sé. Se quedó dormida con el enchufe pegado, hubo un corto. Se le fundió el cerebro a esta señora. No tiene dos meses en el gobierno. Imagínate tú. Que la virgencita de Guadalupe dé su manto con toda México, porque esta señora, Dios mío, bendito. Si usted pensó que el obrador era malo, era porque no habíamos visto a esta. Nosotros pensábamos que el abuelo de ella, el papá del que tuvo antes de ella, era malo. No, lo quedamos, pero fue loco, vale. Lo quedamos fue loco. Nosotros no hemos visto llagas, sino peladuras, vale. Se volvió loca, vale. Se volvió loca. No, 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 bendito sea el creador. No, no, no. Esta señora, no. Como dicen los dominicanos, esta está malo, yo. Esta está mala, yo. Está malo, está malo. Esto está malo, yo. Mala, pero, pero. No sé si es que come mucha sal. No sé si es que se le olvidó la pastilla esta mañana. Pero pararte ante los medios, chico. Y decir que a los tipos no los pueden meter preso así tan fuerte, porque es que no, me joda, vale. No, me joda, chico. No. Anda tú sin escorta para ver cómo te van a tratar a ti. No, vale. Y me disculpa que yo me río, vale. Pero es que esta señora, no, chico. Se pasó, vale. Se pasó, no. Y nosotros, nosotros pensamos en Tare. La verdad que nosotros los venezolanos somos ilusos, vale. Nosotros pensamos en Tare, que nosotros tenemos nuestro loco Tare. No, que tenemos que voltear para los lados, porque el mundo está lleno de locos, yo. Entre esta señora y Tare. No, joda. O sea, bueno, pues. Una obra de teatro, pero un bestseller. Entre esta señora y Tare, mire. Premio de Óscares y vaina, ¿oyó? No, chico. ¿Será que se conocerán? ¿Será que se pasan el guión, el diálogo? ¿Qué vas a decir esta mañana? Como yo con el equipo. Bueno, va esta noticia, va la otra. O sea, mira, ¿qué vas a decir? Ah, no, bueno, di esto y lo otro. Entre esta señora y Tare, no, joda, vale. Se pueden sentar en una mesa, chico. No, vale, se pasó, chico. Se pasó. Se pasó. Pero no fue que se pasó. Fue y vino, fue y vino, fue y vino. Fue lo que también estamos transmitiendo en la plataforma Keep. La plataforma aquí es una plataforma de streaming, igual como YouTube, pero lo transmitimos en, lo hacemos en ambas plataformas. Por si acaso llega a pasar algo por acá, queda el respaldo en la plataforma Keep. Yo lo invito a que se suscriban a la plataforma, también es totalmente gratis. Aquí abajo en la descripción está el link para que vaya y se suscriba. Eso por una parte. Por otro, también tenemos un canal en Telegram. Yo lo invito a que se dirije al Telegram. No sé si los moderadores pueden dejar el link por ahí para que las personas puedan llegar al Telegram. Está muy nutrido. Los invito a que pase por allá. De vez en cuando yo también me asomo y saludo. No siempre, pero me asomo y saludo por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!